Un hombre contando una experiencia vivida decía Entré como empleado a un taller mecánico de una gran ciudad. Mi patrón era muy exigente. No quería ver a nadie parado. Tenía ambición por ganar mucho dinero. No respetaba ni los domingos. Un día le dije que iba a misa. Él me respondió que necesitaba terminar el trabajo, que la misa era una pérdida de tiempo, que Dios no existía y que lo importante era ganar mucho dinero y ser millonario. No le repliqué. Simplemente le pedí la paga y dejé el empleo. Y pensaba para mis adentros. Un hombre que no respeta a Dios es capaz de todo. Es capaz de cometer injusticias, robos y hasta el crimen. Un hombre así no ofrece seguridad. Dice en el corazón el insensato No hay Dios Corrompidos están de conducta abominable No hay quien haga el bien Se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán para ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios Todos ellos están descarriados, en masa pervertidos No hay nadie que haga el bien Ni uno siquiera Palabra de Dios Te alabamos Señor Quizá te sientas identificado con esta pequeña historia Quizá a ti también te ha sucedido Que en tu trabajo te explotan Te exprimen Y a pesar de tu gran esfuerzo Ni siquiera recibes el salario que mereces Detrás de todo esto Se esconde y se disfraza Una ambición desmedida Por el dinero Quizá algún día despertarás Y te darás cuenta Que en tu empresa No existe una familia Que tu patrón Que tu jefe No es como tu padre Simplemente es tu jefe La empresa Tiene ciertas metas que cumplir Y esas pasan por ganar Cada día Más dinero Es momento para llamar a la reflexión A todos aquellos que buscan como mayor bien el dinero Para que cambien su escala de valores Para que le den a Dios Un espacio en su vida Y no cualquier espacio Sino el lugar principal en su vida Es que Dios necesita ser el centro de tu vida Porque si Dios te inspira en todo lo que haces Todo te saldrá bien Dejarás de ser egoísta Te convertirás en alguien que puede empatizar con los demás Y si ves a alguien que sufre Sentirás también su dolor Y si ves a alguien que tiene problemas Intentarás ayudarle Y si ves a un pobre Le darás ayuda Es momento ya de volverse a Dios Yo recuerdo que en mi país El Salvador Hace unos 30 o 40 años Para la Semana Santa Todos los negocios Desde el viernes santo Hasta el lunes de Pascua Permanecían cerrados Las empresas daban esos días de descanso A sus empleados Incluso En el barrio En la colonia Hasta las tienditas Permanecían cerradas Por ese respeto y reverencia Hacia el tiempo santo Donde celebramos La pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Ahora Todo eso ha cambiado Prácticamente Al comercio No le interesa Si es viernes santo Sábado santo O domingo de resurrección Lo único que interesa Es ganar dinero Ojalá que tú no seas así Que en tu corazón Todavía esté El respeto a Dios Cualquier otra celebración Es prioridad para el mundo Pero a Dios Este mundo lo tiene olvidado Gravísimo error Que es necesario Corregir El dinero No sirve para nada Si pierdes el rumbo Si te olvidas de Dios El dinero Puede ser muy útil Si en tu corazón Tienes a Cristo Porque Cristo Te hará ser Generoso Dadivoso Sacará de tu corazón La ambición Y te hará disponible Para toda obra buena Soy Mauricio Castro De Comunidad Católica Virtual Paz y Bien Comunidad Católica Virtual Beato Carloacutis Ruega por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!